Música Música Umi Yanquiye bebe, o mamotu cura risa Laicaturo hondita, o jajata o yucapá Esta misma oñeja a, lucha a esa peoromba Laicaturo hondita, o jajata o yucapá Y ponla ya que cuida, ya ya pola y catumiba Ya rendudo, todo de iva, a nina ya yo a pa Ya de yuruña moa, ya que pofeica a plato Alcohol, gramo de coco, la vacuna de cobia Ojo, belloa que lo metan la esencia de eucalipto Y ponla ya que cuida, ya que cuida, ya que cuida Y ba, y ba, y ba, yan de cuera A ni bema, ya ya po Zambico, o ya po Comba, e, y ba, y esteba Y por acuña y me va Y por aña, pensa a mi Mi amor, que te coaí Ya me hagan a monger agua Ya de yupe, ya de yara Y poder va a caraí Tu papo, petaña y me Mamá y teba, y por a Ñande, si dirigen, señora To cuida, ñande Comba, si va y este Mundo puere y serán vivas O un divas esta vida Y poder petón bohue Lo científico, pe y me va Y uy, ari, pe y cobeva Peja, ake, la y cartúa Peyu, puja, guapo, ha Y aro, gallo, ayo, a To pa' llegir, copandemia A to' upe, alegría En la huepe, to' cuida Mira con que el hombre me ha Me encanta el a, peina, a Garecoma Peisa, enojero, a, acete Y vilán de plata, oh Espeza, pandera y coeta A doscientos años Ayer es hermano, ne, boy Ay, perdé corazón Serán volandés Y son, a, ayú, a, to' plazo, pines Ayer divertirles, simar a la pata Y potas está Te dan gotupá Hombre, ñate, 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 puja, guante Porque, ñ, vende, y porí, con biche, ñate, guapora Te dan hasta mi, mí c, e lo me taño Cristóbal, Christóli, vera A mí el gobern de jejila p tongelado A mí el gobern de jejila pizор congelado Aunque lo mita ama que tu ya y si cajeta va Ya o ya la va a maja y a pucaja o moye de leco Netu ya puyrengo, teña alimentado huiropareima Tres duro y ahora que tu rey coa ama la nende en daño Ya o ya la va a maja y a pucaja o moye de leco Ya o ya la va a maja y a pucaja o moye de leco Ya o ya la va a maja y a pucaja o moye de leco Netu ya puyrengo, teña alimentado huiropareima Amigo puyrengo, teña alimentado huiropareima Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco De plata esta coja picaba pendeja a mota Mala deje que a tapira coge la honda deje oye Mundo peñe y me como un pasajero de igua que upema Saco y me la ola pega caño a tinder en la jaite Mundo peñe y me como un pasajero de igua que upema Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Mundo peñe y a pucaja o moye de leco Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Tres duro y ahora que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Los peñe y me que tu rey coja y a pucaja o moye de leco Ve en China es de los Cityulanes y que tu rey coja omul ¡Suscríbete! 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 y no hay buenos aires oye caben en falda muy garcía y bucuy se da yeya uno estagueamos con un pesa y con da puta y voy da caruyo y la jaura salando tu pareja llano a que pare y no se naivo y se le sale y pa' maqueja u pa' oye aisha u se con da y cua y cua jure se a mas que sache a que caria u a neba ya mi tamo vio sánchez santaniano chofe valesa huay puan y tu van de ahí calla hundisha simon sánchez otro y meina santa fe pa y cua geragina tulo y 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 Se peiniculo es sano De vestido es sacano Se está vueltas de A pensar o pamba es A vueltas impresionado De pireja, güey, y palo Lo va y junto a lo va y ten Se va en la urae De este y que un día se va Para el coche a los olivos Uno hume se en di ver Arroyo pune se lleje Lope y ya no se ama Las encantores y cuamas Motivan de pire Al más allá Proja y cuta lo va y ten Pegua taco y con nino De vestido muy cojino Mono tija es sacana Hay un pez a esa Mis simientes como agua Se embeose de pava Se pide y se cangipa Acertece el corazón La ufeiza lo es sano Y hoy tú como pujano Va y ven más allá Cacuada, surpida Mañanduila, ayacoba De belleza, de escoba Se volví, se domina Música Norte de Bogotá, la estancia arranca a sentar Entre los peces a esta, hay patada, preciéndome Mombraja, ellos mí, Bogotá, de un buitebe Vengo a reír que en la Upepe, más que sea, sabía a mí Y ya en la Upepe, famoso de esa bala Recorre y bajé con agua, la historia en Chacuá Esta peor ayuda, la historia en Chacuá Mombraja, recuperaba y jugaba, a reñón de Chacuá A la pinta de Emilio Ferreira, Ocriponara Estancia, Rancho Zeta, y Valle de Añal Mombraja, la estancia Rancho Zeta, Upepe o Mimipá Y por ahí teme lugar, Marqueña, Neno, Ayba Amigo, paya guava, Upepe y ya que paga Vengo a reír que me fuiste, de Leré, Chiron, Zagüí Don Fidel como amigo, bebé hoy ofrecer Upepe o Inventer, Dice Poli, la mo' faltaba Y tu pura como siempre, Upepe o Inventer Upe o Inventer, you maya guaidán Uy, la lenda me meté, de topar a la gina, Pepe Pero yo llegué a ir a ver, otro día tengo a ver Y yo a la gina, Pepe, vamos a olvidar esa bala Dejó de lima, de ponaba, da y por hija, de chacuada De esta peor ayuda, da y por hija, de chacuada Voy a jugar, voy a jugar, este índice a topar De esta peor ayuda, de chacuada Con barbe, con mundo pedo cañeba Yo sé que yo va a prueba, hasta mañana manté Ni es guapo y que, cato este o levantama Se pula jeje y palma, yo feo y se cuye Yo feo y agarapá Je se mantiene ma eva Go sin apujo en duda Le golpete o llere Yo feo y agarapá Ya os buka y regima Jepeya y le pilluma No se sabe y ma ve Se cuye Juancito aquí no hay ya Aquí no caña Voy na letra Voy na Voy na Voy na Rony Martínez Ja Eje ni jen baite Mare coa e na Ricardo Fariña Ande cuan soya la brita Voy mi a ees na ñen amigo Simón Chaparro Roque Gonzaleño O de Cachubete en Panero Mencia Hoy pollo puente lo ve La suerte pe huele coi Y ahora pepe nace We A A Lo apreciado y te sé Porque no hice pura Jepe A Eje y coi pa Chafer Y se cuye Que Roatán Lo haces Veja Un 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 Música Ya yo y Julamoyepe, mis y miña aguantante, la cuente la voy a fe, me apenas entro yo je Música Otro caronte ñande, punu uña mojipune, hoy yo quere ya guapune, ya cambuma hoy yo je Música 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 Música